Estamos enfrentando una emergencia por ola invernal en el municipio de Morales, donde ha sido afectada la población de la vereda Valle Nuevo, en límites de nuestro municipio con los municipios del Tambo y de López de Micay, la cordillera occidental, es una zona apartada de aproximadamente 6 horas y media de camino. Las comunicaciones son bien difíciles, por eso disponemos de muy poca información, pero un equipo que está en la zona nos ha informado que tenemos una afectación de 36 familias, 36 viviendas afectadas y la infraestructura social comunitaria. Además, la intensa lluvia de las últimas horas y que continúa reseando en esa población ha afectado las veredas del Cordán, Las Brisas, Agua Sucia, Tierra Adentro y La Florida. Se han afectado entonces los acueductos de estas comunidades y tenemos una afectación de 10 puentes. La comunicación es casi total con la zona, hay deslizamientos, afectación en las vías, en cultivos, hay pérdida de semovientes, tanto vacunos como caballares y podemos decir, afortunadamente no hay pérdidas humanas.